9.47 regresamos al telediario. Anoche el Zócalo capitalino se iluminó para conmemorar los 500 años de la llamada Resistencia Indígena. Son 10.000 focos LED de colores los que conformarán este alumbrado. Como parte de las conmemoraciones de los 500 años de Resistencia Indígena, el gobierno capitalino adelantó un mes la instalación de las luminarias del Zócalo capitalino. En esta iluminación estuvo presente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la primera dama Beatriz Gutiérrez Mioller. Además, Arturo Morales de la organización Calpulli Olintetl leyó el último discurso del emperador Cuauhtémoc al pueblo de Tenochtitlán. En los edificios aliadaños al Zócalo capitalino colocaron cuatro grupos luminosos. A Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, a Coyo Chauhli, diosa de la luna, a Tonatiuh, dios del sol y a Atlantecuti, diosa de la tierra. Además de que los materiales que se utilizaron fueron reciclados. 15 mil nodos de LED en las pantallas, 10 mil focos LED en lo que son casi seis kilómetros de manguera con luminosos. Tenemos 15 kilómetros de escarcha de diferentes colores. Tenemos 10 kilómetros de cables y cuatro toneladas de varilla de tres octavos. El secretario de Obras de la Ciudad de México mencionó que habrá luminarias también en noviembre y en diciembre. Será este viernes que esté listo el espectáculo de luz y sonido que será proyectado en la réplica del Templo Mayor en la plancha del Zócalo. Telediario Sandra Moreno, Ciudad de México.